Amigos míos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez nos encontramos aquí en La Raza con el buen amigo, Yayo, que está grabando atrás de mí, pero aquí está. Entonces pues hoy es el aniversario, este es el primero, el primero y el dos, entonces pues vamos a ver que son presas hay, entonces pues vamos a seguir grabando, bye. Amigos pues hemos llegado al mercado de La Raza, pues aquí estamos, vamos a ver que nos encontramos, esperemos que haya algo bueno, no sé si se alcanza a ver este video que está ahí, pero ahí dice, sobre tu aniversario la verdad, entonces pues vamos a ver que nos aguarda allá adentro, voltea. Amigos vean, está bastantito adornado, esto nunca se ve mucho, vamos a ver que nos aguarda aquí, ahí va el buen Yayo, vean. Pues vamos a ver al amigo de La Raza, vean, ya es un horario tiempo, sigue igual, enorme, vean, vamos a ver nuestro presa, como que no estamos aquí. Bien, 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 aquí andamos. Bien, bien, aquí andamos. Bien, entonces, bien, entonces, ¿qué les ofrecemos? Jelapina, pastel. Épale, algo que no nos esperábamos, eh. Muy bien. Si llegamos muy temprano ¿no? Bueno amiguitos nos regalaron esto, bien amigos tengo una gelatinita que me regalaron Mañana se va a rifar, mañana a las cinco y media de la tarde, ahora se les entregan los boletos y ya mañana os va a rifar. La que está organizando este evento y nos va a hablar un poquito sobre lo que van a hacer. Se va a hacer una rifa el día de mañana a las cinco y media de la tarde, se va a rifar la pecera como está con base, la pecera equipada y con lámpara. Un premio para hamster, dos premios para gato, un terrario y una casa de perro. Imagínense una casa para perro, ¿quién lo diría no? ¿Quién lo diría? Y más que nada pues es genial, porque darse una vuelta en este lugar es lo más importante, que compren aquí, que hagan crecer como quieren. Amigos la señal va a conectar la lamparita de la pecera para que la vean, vean nada más, a ver, vamos a ver eso, vean, se ve bastante bien, impresionante esa lamparita. ¿Tú cómo ve? ¿Se ve bien, no? Se ve bien. Así se ve bien. Vean, se ve bastante, bastante bien. Trae dos colores, ¿no? Azul y blanca. Sí, trae blanca. Miren esa azulita y vean la blanca. Ahí, preciosa, eh, la verdad. En los locales de mi familia, por parte de mi esposo, en lo que es de Morelos, ahí también estamos con gira, lo que se ve, bueno, ya es como que, ya una pequeña cadenita, pero igual nosotros tenemos de todo tipo de peces, desde lo que es este común, hasta los peces de importación, por ejemplo, todos estos son comunes. O sea, bueno, pues de alto nacional, que tenemos peces que manejamos a mayoreo igual que Morelos, ¿no? Sí. A preceso accesible para el público, desde el... Por ahí debe de andar un camarón cristal. Sí, aquí ha andado por aquí. Ah, está hecho un camarón cristal. Ah, sí, anda atrás de la piedra. Sí, exacto. Los caracoles, tenemos lo que es este. Bueno, es que como ahorita llegamos, siempre llegamos a surtirnos del diario Morelos. Bueno, está acá el tiburón este arcoíris. Este, las carpas. ¿Cuánto lo tienen así? Por ejemplo, 10 por 50. Y el arcoíris. Ahora tenemos un 40. ¿Cuánto? Sí. En este lado. 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 Los Óscares. En este lado. 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 Es difícil de conseguir hasta en Morelos. A veces sí lo consigues realmente. Sí. Pero son por temporada. Pero igual. Los pesos son como de los agresivos. Y también se come todo pescoleta en la boca. Así abren un poco. Durante. Viene lo que es este. El gancho rojo. Este es muy bonito. Este es muy bonito. Es la importación. ¿200? ¿Verdad? Así es. Ya lo menos 200, ¿no? Sí. Este. Precio aniversario. Precio aniversario. Precio aniversario. Claro. De este lado. Bueno. Ponemos lo que es el azul eléctrico. Precio. 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 Sí. Adelante. Lo podrás ver. Sí. De hecho ya habíamos venido y habíamos visto esto. Claro. Bueno. Entonces ahorita de los mexicanos que ya son jueces en IBC a nivel mundial. Uno es mi esposo, que es Enrique Velasco Aguilar. Él es el que pues también propietario de aquí. De todo esto. Sí. De todo esto. De todo esto. Entonces tenemos desde los de Calidad Cho hasta los comunes como esta común, Super Delta y Corona. ¿Y eso es en cuánto tiene? ¿Cuánto lo tiene? Por ejemplo, una calidad como esta pues están de los 400 a los 350 más o menos. Obviamente ahorita hay poquito pez porque todavía por lo regular nos llega a la importancia. A fines de mes o los martes. Pero son los precios. Nosotros vamos a recomendar, bueno, alimentos que se preocupó en caso de que ya no haya artemia. Ya es el que le meto y me gusta mucho para mis peces. Tengo lo que es, es un garboclaria. Es de Colombia. Por aniversario. Es de mil pesos. Tengo mis carpas. Vean amigos, esta dice la señora que están en mil pesos por aniversario. Sí. Este lo tengo en 350. Tengo carpas de tricolor que está en 150. Tengo lo que es el terror verde. El terror verde. El terror verde. Y reingidas. No, no lo tengo. Se me acabó. Ya está apenas se poniendo precios. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y aproximadamente en cuando andan reingidas. Miren amigos, estos tejidos bastante, bastante grandes ya. Ojalá así me crezcan los niños. Vean. Vean nada más. Tenemos. También hermosos. Sí, también. ¿El perico qué precio tiene? Ayer me preguntaban en un directo. El 120, lo menos 100 pesos. También a veces depende mucho del tamaño. Ah, ok, ok. ¿No? Tenemos cebras que es para los más pequeñitos que como que les encanta lo colorido. No. Y dejen de eso. Yo he tenido cebras de la transgénica. Y... Pues igual, eh. Recomiendan los 20. Si vienen de su parte, les hago un regalito. Ah, ok. Ya recuerdan. Siempre digan que ellos los que vienen de parte mía y... Se les da un regalito. Miren amigos, aquí tenemos la tómbola. Hay varios amarillos. Vean, vean, vean. Para adentro. Sí, pues aquí tienen la cebrita. Vamos a ver estas gambas. Mucha gente es fanático de los insectos. Que les gusta. Podríamos iniciarlo nosotros. Podría, tal vez, en las plantas carnívoras que tienen por ahí. Aquí está. Me gustan más. Vean. Wow. Vean, vean. Bastante, bastante cool. Hasta me dan ganas de llevarme una, la verdad. Vean nada más esto. Vean esos vetitas. Impresionantes. Vean amigos. Unas plantas. Unas plantas carnívoras. Hay bastantes. En bastantes de los mercados. Pero es difícil de encontrar. Y vean con quién la venimos a encontrar. ¿Quién lo diría, no? Y está muy, muy, muy cerca a su local. Bueno, o sea, luego, luego lo pueden encontrar. Porque está casi en la entrada. Por ahí estamos. Para que se den una idea dónde está ella. Está luego, luego de la salida del metro. Entrando, luego, luego. La primera entrada. Y aquí está. El localcito. Vean estos terrarios. Bastante, bastante bien. Vean. Vean. ¿Cuántas de las tierras? ¿Cuántas de las tierras? Esa la tengo, 4,5. Bueno, 4,5. En cuánto. Sacrílico, traizapa y lámpara. Y lámpara. Vean. Si te quisieran hacer un plantalillo por ahí, en momentos, quedaría bastante bien. También hay tortugas También aquí en este local donde les decimos Oye, ella es la mosca de la fruta, ¿no? También podemos encontrar unas cuantas tortuguitas ¿Qué precio tienen sus tortugas? 100 pesos 100 pesos Bastante bien desde mi punto, ¿eh? Para los que preguntan, son pavo real, ¿vean? Pavo real, amigos El dinero También vende algunos premios para perros Vean amigos, me voy a llevar esto, premios para perros Vean, vean Porque sabe que mi primo, yo le llegué a comentar que tiene un perrito Y por ahí, se lo podemos dar, ¿no? Amigos, amigos, espero que les haya gustado en verdad el video Si es así, no olviden suscribirse Darle like, compartirlo Y el video va a salir el martes Pero pues ya los regalos se entregarán el día domingo A las 5 y media de la tarde Entonces, si les gustó el video No olviden suscribirse, darle like, compartirlo Y nos vemos en el próximo video Bye